¿Cuál es el Sorquís? Es el Sorquís, es el Sorquís. Parece que sí le alcanza a tocar el pie primero, ¿eh? Sí, sí se alcanza a dar el primero el pie y lo toca la pelota. No sé si sea por acumulación de faltas o algo, porque me parece muy rigorista para el proyecto amarillo. Viene la pelota, Dueñas por el lado derecho, el desborde, Dueñas se recorta. Viene el centro, Baro, Baro, la deja, el remate, gol. ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Aprovechando el error de Baro, pero llega Celarayan y la mete. Gol de Tigres patrocinado por Tecate, somos fútbol. Error de Baro, pero sin duda le funciona el cambio, los dos cambios a Ferretti, porque el que desborda por el lado derecho o el que pone el centro es Dueñas, y después ahí en el rechace de Baro, pero llega muy bien el chino Celarayan y convierte el gol que da la ventaja para Celarayan. La tigres patrocinado por la tigres. Sí, mal ataca ahí la pelota, Baro, Vero. ¿Por qué no la toca Pizarro? Sí, Pizarro. Y pega en el poste y entra. Con un poquito la falla, a ver, dice Jansen. Viene con la pelota, saludos para Carlos. Y es un blanco Durán, sí, ya lo sacaron. Fueron los que sacaron del estadio ahorita. Que nos van escuchando. Salud. Centro. El peinado del Guiñacol. ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Guiñac! ¡El 2 a 0! ¡Gol de Tigres patrocinado por Tecate! ¡Somos fútbol! El octavo gol de Guiñac en Clásicos. Quinto gol en la temporada y bueno, yo creo que ya esto está definido. Sí, ya está definido, Barrio. De hecho, a mí no me creían desde todas las semanas diciendo que Tigres no estaba tan mal realmente. Estaba llegando porque me decían, oye, es que los dos están bien mal. Callao no está llegando nada y ahí lo vemos, ¿no? El equipo de Tigres, pues, dominando al equipo del Monterrey. Sí, jugando mejor. Aplaude Ferretti y hay que destacar la jugada de centro. El primer palo y remata muy bien Guiñacol. La cambian solo, que ciertamente le dejan esa ventaja, pero la colocan muy bien lejos del alcance de Baro Vero y pega en la red, casi en el pozo también, pero buena definición. ¡Gol de Guiñac! ¡Sentencia el partido! Y bueno, yo creo que sentenciando también el futuro de Diego Alonso. Sí, habría que ver que si no toman alguna decisión la directiva. Me parece que, pues bueno, vienen de un triunfo y un empate. No sé si la molestia de la gente por todo el torneo y el desempeño futbolístico del equipo haga que tomar una decisión. Bueno, sí está. Sí, y ya la gente abandonando el partido, más que nada por la impotencia de ver que no genera... Gracias. ¡Gol de Guiñacol! ¡Gol de Guiñacol!